¿Realmente es potente? Hola, mi nombre es Rommel, periodista de tecnología, y ya tenemos la prueba de rendimiento del Honor X7B, un dispositivo de gama media que trae algunas características interesantes, como por ejemplo tiene speakers estéreo, además de una pantalla de 6.8 pulgadas IPS LCD con 90 Hz en total. Cuenta con una resolución de 1080 x 2412 píxeles, y además viene con sistema operativo Android 13, Magic OS 7.2 y un procesador Snapdragon 680 4G. En cuestión a la capacidad tenemos 256 GB con 8 GB de memoria RAM, y también contamos con una batería de 5330 mAh, las cuales pueden cargar a 35W. La verdad es que este equipo tiene un huequito en la parte superior donde encontramos la cámara frontal. Bien, el primer juego que vamos a abrir va a ser Genshin Impact, y ya lo tenemos aquí corriendo, prácticamente bastante, mucho más suave y sencillo que su hermano mayor, el Honor X8B. Me parece realmente alucinante porque los gráficos y los colores se ven con total naturalidad, y además cómo corre el personaje es súper rápido. No hay lentitud, no hay ese arrastre que usualmente aparece, y también estamos jugando a 60 fotogramas por segundo en calidad muy alta. Eso es lo que puedo notar a simple vista, y además pues siento que la pantalla es un poquito más grande. Pero que ese pequeño orificio que se encuentra en la parte superior tampoco impide a que visualices toda la pantalla. Por el contrario, tiende a generarse ese tipo de... Lo bueno es que también este dispositivo trae lo que vendría a ser, pues, el doble speaker. Y eso me ha gustado bastante. Qué diferencia de su hermano mayor, el loco, el Honor X8B, sí tiende solamente a traer un speaker en la parte baja. Aquí tenemos dos. Así tapes los orificios que se encuentran en la parte inferior del equipo, justo al lado del puerto USB tipo C. Tu videojuego va a seguir sonando con el speaker que se encuentra en la parte superior. Aquí nos hemos metido en una sarta de... De... De monstruitos. Y parece que vienen más, ojalá no. Creo que ya está. No se ha abierto ningún tipo de cofre. Pensé que esto sí se abría. De repente con algo se abre. Bueno, pero el desenvolvimiento de Genshin Impact, la verdad, es que me llama bastante la atención. Y sobre todo, pues, que el equipo no solamente tiene los 256 GB que generan a que Genshin Impact pueda correr sin ningún tipo de problema. Sino que, además, él incluye 8 GB de memoria RAM, las cuales también pueden ser expandidas con Honor RAM Turbo de 8 GB más. Obteniendo así 16 GB en total para que puedas ejecutar y emplear todos los videojuegos y además todas las aplicaciones dejarlas en segundo plano mientras estás realizando algún tipo de actividad y esto evitará a que se cuelgue por completo el dispositivo. Prácticamente, este Honor X7B, pues, no pesa demasiado. Tiene 199 GB y, pues, al sostenerlo en ambas manos, tampoco dificulta mucho en el presionar y, sobre todo, en cuestión a las medidas. Porque tiene 166.7 x 76.5 x 8.2 milímetros, que si bien es un poquito gruesito, no suele generar ningún tipo de molestias en la mano o algo por el estilo. No tienes que estirarlas, ni mucho menos. Ahora, su pantalla IPLC de 90 Hz tiene mucho más enriquecimiento de los colores. Este es de 6.8 y ocupa el 87.3% de relación de cuerpo-pantalla. Y creo que los gráficos también merecen ser reconocidos. Ahí estamos tratando de limpiar lo que vendría a ser la Estatua de los Dioses, pero veo que no sucede nada. Había mencionado que en el tema de la resolución contamos con 1080 x 2412 píxeles, muy similar a su hermano mayor. Pero, al mismo tiempo, también tiene un ratio de 20 sobre 9. En cuestión al procesador, pues tenemos Android 13 con Magic OS 7.2 y ojalá Honor tienda a actualizar sus dispositivos como usualmente ya nos tiene acostumbrados que no los deja sin actualizar o sin un update por lo menos unos dos años o un año. Quien sabe, pero la verdad es que este Honor X7B pinta bonito. Y bueno, vamos a Fortnite y en Fortnite sí vemos una especie de pixeleado en las imágenes. Se ve como si estuviera colgándose. Alguien nos está persiguiendo y lamentablemente no podemos voltear porque si no nos terminan eliminando a la primera. Y bueno, ese es el efecto que brinda Sin Salas Fortnite. No sé si descargando todo el paquete o porque estamos jugando en una calidad baja con 30 fotogramas por segundo. Porque, eso sí, Fortnite solamente te permite llevar a 30 fotogramas por segundo en calidad baja o calidad media. No sube ni alta ni muy alta porque por las complejidades que tiene el dispositivo móvil al proveer un procesador Snapdragon 680 de 4 nanómetros. Por ahí siguen disparando y el juego todavía sigue paralizándose. Ahora, lo que sí me doy cuenta es que sí hay una quemadura un poquito más de lo normal. Unos 40 grados más o menos que se encuentra justo al lado de las cámaras. Ahí es donde quema. O sea, en la parte superior del equipo. Debe ser por temas de que ahí se encuentre el chipset o simplemente ahí se encuentra la distribución de la pantalla. Entre muchas cosas. Porque yo no he hecho un turn down del Honor X7B. Seguimos avanzando. A ver, veamos si por ahí encontramos alguna armadura. Porque la verdad es que estoy vacío. Tenemos solamente una serie de cositas que prácticamente no nos sirven en una lucha. Pero tampoco los gráficos nos ayudan mucho. Pese a que estamos en la calidad más básica de Fortnite. Pues no hemos subido al límite extremo. Ni tampoco pues te lo permiten, ¿no? Creo que por ahí... Bueno, ahí había más personas. Creo que no lo vamos a lograr. Bueno, ahí... Al otro lado. Ahí tenemos una armadura. Ya la hemos cogido. Ahora sí estamos preparados. Pero se escucha como si alguien estuviera cerca. Así que mejor no arriesgarnos. Y pues ese es el desempeño real de Fortnite. Así que si te piensas comprar el X7B. Primero mira este video. Y saca tus propias conclusiones. Para que puedas optar por un celular en un futuro. Por otro lado, pues tenemos una GPU Adreno 610. Y soporta también una microSD. Para que puedas ampliar la memoria interna. De igual forma, tenemos pues los speakers estéreo. Como había mencionado. Algo que no se encuentra en el X8B. Que solamente trae un speaker. Y pues tenemos 5330 mAh en cuestión a la batería. Y este también carga con 35W. Así que también tiene la misma disponibilidad de que el Honor X8B. Solamente cambia en cuestión al diseño también. A la isla dinámica. Y en la parte trasera pues no tenemos muchos detalles. Como usualmente es decir. Lo contamos con el dispositivo mayor. Acá estamos ya otra vez iniciando. Se me había acabado la batería en un dispositivo. Y continuamos la defensa con el Fortnite. Pero sigue corriendo de la misma forma. O sea, no hay un balance. No hay que se solucione conforme vas avanzando en el juego. Simplemente tiene ese gráfico que suele ser lento. Suele ser un poquito pixeleado. Piceleado, etc. Pero lo que sí debo destacar es que los gráficos del fondo. Sí cargan absolutamente rápido. No se demora mucho. Para poder escapar, huir y todo esto. Creo que estoy dando vueltas en el círculo. Porque mi objetivo es prácticamente tener más armas para poder evitar cualquier tipo de pérdida rápida. Ese es Fortnite. Así que bueno. Ese es lo que se presenta al momento de ejecutarlo en el Honor X7B. Que es muy similar a lo que se ve también en el X8B. Así que ahí saco tus conclusiones. Bien. Ya tenemos la prueba de rendimiento de Fortnite. Y ahora nos vamos a otro juego. Pero parece que vamos a terminar rápido. Bueno. Ya nos eliminaron muy, pero muy rápido. Creo que es muy simple. Eso me hace recorrer mucho a Counter Strike. Que es el juego Call of Duty. Específicamente. Call of Duty sí se desenvuelve mucho mejor que los demás. Porque ocupa menos también. ¿No? Entonces es allí en donde el refuerzo está prácticamente en paralelo. Igual forma puede suceder lo mismo con Free Fire. Que es un juego bastante ligerito. Y usualmente pues se utiliza o la mayoría lo descarga para sus juegos para jugar. Principalmente en el celular. En el dispositivo modem. Pese a que todavía este terminal no es netamente gamer. Bien. Vamos a otro nivel. Veamos que hay por acá. Ya es una Battle Royale. Del mismo Pug Mobile. Perdón. No es Pug Mobile. Sino es Call of Duty. Abrimos para de una vez. Podernos. Poder tener armaduras de por medio. Y evitar que algún tipo de intruso. Nos termine dando vuelta demasiado rápido. Pero parece que no hay nadie. O la mayoría está siendo eliminado. O se están yendo. Como es. Continuamos recargándonos prácticamente de todo tipo de elementos. Veamos si por acá encontramos a alguien. Pero parece nada. Pero lo que sí me doy cuenta es que. Call of Duty sí se desempeña correctamente. No hay ningún tipo de parón. No hay ningún tipo de sospecha. De que va a aparecer pixelización. Incluso. Estando. En su capacidad máxima. Wow. ¿Qué es esto? Bueno. En fin. Parece que hemos perdido la conexión. O ya nuestros compañeros se han retirado de la batalla. Entonces. Esto evitará a que muchas veces nos aparezca este texto. De que no hay conexión. Y todo por el estilo. No es que el wifi esté mal logrado. Nada. Es simplemente que el resto se ha ido. Bien. Eso ha sido nuestra prueba de rendimiento. Con el Honor X7B. Y si te gustó esta información. Y este gaming test. Dale manito arriba. Si no te gustó. Déjame tu comentario en la parte de abajo. Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Y activa la campanita. Para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología. Hasta la próxima.